de la ciudad de la ciudad de La realidad es que los masajes, aunque se habla mucho y hay muchos tipos de masajes, linfáticos, reductivos, antiestrés, anticelulitis, y cada quien y cada nuevo negocio le va poniendo los nombres y también que los orientales y que no sé qué tanto que las esferas y que el chocolate y demás. La realidad es que todas las personas nos pudiéramos dar masaje, no importa el tipo de piel que tengamos. Sí, de hecho, en la actualidad, Leti, bueno, antes el masaje viene de muchísimos años atrás y hubo un momento en el que el masaje pues es considerado más como algo puramente estético o algo de las personas pues con mayor posibilidad económica, tal vez por el costo y todo. Pero en la actualidad, aparte de ser una moda, ya se ha visto, Leti, que los masajes tienen muchas propiedades o van a traernos a nuestro cuerpo beneficios de pues curar algunos tipos de enfermedades. De hecho, en la actualidad son masajes pues terapéuticos tal cual o se puede llamar hasta terapias de reemplazo pues para muchas de nuestras enfermedades. Sí. Entonces, definitivamente, o sea, cada persona dentro de sus limitaciones, aquellas personas que pudieran tener no tanto como algún problema en la piel, como me lo dices, pero algunas personas con algunos parecimientos un poquito más crónicos o algo, bueno, definitivamente habría que hablar con el especialista en el momento de nosotros tener la intención de hacernos algún tipo de masaje. Sí. Pues cuidar todo eso y preguntar bien qué es lo que puede traer. Es que fíjate que, por ejemplo, pienso personas que tienen várices y en los masajes reductivos hay que hacer cierta presión. Entonces, las piernas en donde más suele, sobre todo las mujeres, tener várices, esa cierta presión puede desencadenar hasta una embolia. Entonces, a la gente que quiere verse mejor y que paga, ya hemos visto los resultados en gente famosa, pero en la gente de todos los días, en la gente común y corriente, como más común que corriente, como digo yo, ¿verdad? Que nos vemos todos los días y que no salimos en los periódicos ni demás, que si nos pasa algo nadie se entera. Ahí en donde, si no conocemos, podemos tener un riesgo mayor porque no toda la gente es ética. A lo mejor si yo voy con alguien que me haga un masaje y es ético y me dice, la condición venosa de sus extremidades inferiores, no puedo yo hacerle un masaje aquí. Entonces, a lo mejor pierde en ese momento el cliente, pero gana en ética y gana en profesionalismo y habrá otra gente que al revés te da el masaje y te puede causar un daño para siempre. Así es. De hecho, eso que dices, por ejemplo, de la circulación, bueno, uno de los principales beneficios del masaje precisamente es activar la circulación. De esto depende también que tu piel sea más bonita, como beneficios tu piel, tu cabello, todo pues va a tener, se va a ver más saludable. Ok, pero si es cierto lo que dices ahora, el tipo, cuando la persona tiene algún problema de varices, por ejemplo, es importante que el especialista vea, ubique la zona y vea que tanto es el problema. Ok. A lo mejor esas arañitas que les decimos no causan tanto problema. Son superficiales, no son venas que estén hechas nudo, como muchas varices en grado 2 o 3. En cambio, sí es cierto, cuando aquellas venas ya se ven más grandes, hinchadas y todo, bueno, sí corre el riesgo de aquello que acabas de mencionar. Para esto, bueno, ya lo ideal sería, como también lo mencionas, acercarte y que te dijeran, o definitivamente ir con el médico, que yo siempre lo he dicho, en todo lo que tiene que ver con nutrición, con terapias alternativas y todo, lo ideal es acercarse con el especialista. Perfecto. O hay algunos, cuando son chiquitas, Leti, cuando se llaman más bien piernas cansadas, esto sí, hay un tipo de tratamiento dentro de los masajes que te puede ayudar a sentirte un poquito mejor. De ninguna manera cura, porque eso también es importante. O sea, los masajes y todo esto no va a curar esas enfermedades, pero te puede ayudar a que te sientas mejor. Ahora, estoy pensando lo que seguramente más de dos personas estarán en su casa diciendo, la celulitis, realmente, o celulitis sagrada, no, cual sagrada, realmente se quita. Mira, aquí tocas un punto como importante, porque yo, nutrióloga, estoy hablando de esto. Como ya lo he dicho también cuando hablo de la cirugía de obesidad y todo ese tipo de cosas, son terapias que si tú lo combinas con una dieta balanceada y algo de ejercicio, puedes tener muy buenos resultados. Si tú vas con la idea de, no me gusta hacer ejercicio, yo quiero seguir comiendo de todo y voy a ir a que me ayuden, definitivamente no. Y eso, todo mundo, con ética, como tú dices, todo mundo se lo va a decir. No te va a funcionar, puedes ver una mejoría mientras tú lo estás haciendo, porque en el centro, en donde se te realiza a lo mejor el masaje, en ese momento, pues te pueden dar el agua o te pueden dar alguna bebida, este, como té verde, que ayuda a drenar un poquito más. Entonces, puede ser que en los siguientes días tú veas una pequeña mejoría, pero si tú no dejas de comer aquello que estás comiendo y que te está causando, que te está causando esa inflamación en las células, pues va a volver a aparecer. Ahora, una de las cosas que estamos padeciendo, la diabetes, las personas con diabetes y que tienen un peligro latente en sus extremidades cuando es una diabetes, obviamente mal cuidada, también pueden o no pueden darse masaje. Una persona con diabetes controlada, por ejemplo, sí puede darse este tipo de tratamientos. De hecho, una persona con diabetes, así como dices, por el problema, por la neuropatía que puede tener por la misma diabetes, tal vez un masaje le ayude un poquito, porque al activar la circulación, les ayuda un poquito también con todo ese tipo de problemas. Pero obviamente debe de ser muy bien cuidado. Es lo mismo, hablando de diabetes, que nos lleva también a una de las principales complicaciones de la diabetes, que es la insuficiencia renal, por ejemplo. Entonces, la insuficiencia renal es lo mismo. Si ya se tiene una insuficiencia renal crónica, mucha de las toxinas, por ejemplo, un masaje, que son de los masajes más comúnmente, que se utilizan más comúnmente, como el masaje linfático, pues tú vas a drenar ciertamente por sudor, pero también por orina. Entonces, si tú pones a trabajar el riñón y el riñón está fallando, puede haber un poquito más de problema. Entonces, sí son una de las complicaciones con las que sí se tiene que tener cuidado. Tal vez tuviste algún problema, como de piedras en riñón o algo, ahí habría que valorar y tal vez sí se pueda. Pero si en el momento hay una patología, hay que cuidarlo bien. Y esto lo estoy preguntando, y ustedes dirán, ¿y por qué pregunta esto? Exacto, porque se habla mucho de masajes y la persona que da el masaje por vender te va a platicar maravillas. Pero una persona que vive con el médico y que tiene otro panorama y otra visión, que es cuidar tu cuerpo por dentro, por lo que tú no ves, haría este tipo de preguntas y se fijaría en todos los diplomas y en todo el conocimiento de la persona para saber si es una persona apta, titulada, y que sepa a quién está dando el masaje y qué características tengo yo en mi salud y si soy apta para recibir un masaje. Está de pensarse y está también, ¿por qué no decirlo?, para disfrutarse. Vamos a un corte y regresamos con más. Nosotros seguimos platicando contigo, Samara, porque es importante. Cuando tú decías al principio, cuando se une un buen masaje, una persona ordenada que quiere lograr un objetivo primeramente, diría yo, quiero lograr un objetivo y si en este objetivo mi nutrióloga, que creo que es lo primero que tendríamos que hacer visitar a nuestro nutrióloga, nos dice que los masajes me ayudarían por los problemas que ella ve en caderas, a lo mejor abdomen, piernas, brazos, aquí lo gordito del brasier, etcétera, atrás en la espalda, etcétera, un buen masaje reductivo o de drenaje linfático nos ayudaría. Yo siento que es mucho más profesional que un experto en salud nos lo recomiende porque aunado a la dieta, a la buena disposición que tengo e incluso viéndola desde el lado monetario, mi dinero va a ser mejor invertido. Los resultados van a ser mejores. Hoy tú estás ampliando tus horizontes y también estás viendo en la manera de como nutrióloga impartir esta serie de pues ayudas a los pacientes. Entonces, platícanos un poquito cuáles son los resultados que tú has visto cuando una paciente o un paciente, hombre o mujer, están de la mano del masaje, de la dieta y por supuesto de un buen compromiso en casa, ¿no? Bueno, definitivamente los resultados sí pueden ser muy buenos. Hablamos que una paciente cuando sí se pone a dieta y hablando de una dieta, es una dieta restrictiva de muchas cosas. Comentaba ahorita de, por ejemplo, la celulitis o el bajar de peso. Bueno, ya sabemos que alimentos prácticamente debemos de eliminar por algún tiempo cuando se está en el tratamiento. Y si tú llevas la dieta, haces algo de ejercicio y con el masaje, yo te digo que tal vez sí se puede bajar el doble de lo que se espera normalmente con la pura dieta. ¡Guau! Algo también importante es que el masaje, hablando de medidas y de grasa localizada, no tanto de peso. Porque el masaje es el que se espera normalmente con la pura dieta, no tanto de peso. No tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta. No tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta. No tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta. No tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta, no tanto de peso como la pura dieta. Pero tal vez cada 15 días o una vez al mes sí sería necesario. Pero si tú sigues comiendo, sigues como tú dices, portándote mal, esa grasa a lo mejor ya no se acumula ahí, pero se va a acumular en otras partes y a lo mejor en esas otras partes te va a gustar menos. Y no es tanto que ya no se acumule. Sí es cierto y de repente los cuerpos se hacen hasta más feos porque en todos los tratamientos estéticos tú debes de tener un cuidado y debes de cuidarte permanentemente. Entonces, como dices también, en la liposucción extraen grasa de alguna parte, los adipositos los extraen también, pero ¿qué pasa si tú subes de peso demasiado? Primero vas a llenar en donde hay, como dices, pero si el aumento de peso es mucho, definitivamente vuelve tu cuerpo a crear esas células, esos adipositos y vuelves a tener grasa. Tal vez en menos cantidad. Pero a lo mejor con tejidos más flácidos porque ya fueron trabajados, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Esto lo quisimos tratar y de esta manera tan llana, tan auténtica para que ustedes se den cuenta y cuando tengan algún problema de salud le pregunten a su especialista y a su experto. Y aquí tenemos a una persona que se está dedicando precisamente a dar un conjunto de normas para que nuestra calidad de vida en cuerpo, en alimentación y, ¿por qué no decirlo en alma, sea mucho mejor? Samara, estás dando masajes y hay cosas que me gusta porque estás como haciendo una medicina más integral. Estás abarcando con profesionales de salud todo este tipo de cosas. ¿Dónde estás? Bueno, mi consulta, si tienen alguna duda o quieren ir a consulta, estoy en Puerta de Hierro, Leti. Mi teléfono es el 3813-1685 y 3813-1686. Y el otro consultorio, Avenida de las Rosas, 433, que es donde está este centro de nutrición y spa, en donde pueden encontrar todo esto que tú dices en conjunto. Sí, pues ahí está. ¿No repites el teléfono? 3813-1685 y 3813-1686. ¿Y en cualquiera de las dos partes descuentos para Radio Mujer? Sí, claro. Perfecto. Pues ya saben, aprovechen porque vale la pena. Nos dice la señora Flores, sé que en San Juan de Ocotán hay cursos para dar masajes. ¿Alguien del público sabrá los teléfonos? Bueno, si alguien del público, por favor, nos puede decir si ha visto en algún periódico, en algún centro o si acuden, pues díganos. Pero también nada más dense cuenta que no sean cursos patito, ¿eh? De que en tres días si ya son especialistas en dar masaje porque luego se pueden meter en líos médicos muy serios. Y la señora Esmeralda Estrada que nos dice que si le damos una receta de arroz con leche, con mucho gusto. Déjenme ver, tal vez mañana tenga tiempo libre porque les debo varias. Y Angélica Arguelles, la taza de almendras va licuada. Sí, va licuada con el queso o el queso y medio, depende si lo usas de 190 o de 80 gramos. Y la leche condensada para que lo pongas en el relleno y lo hornies. Y aparte, si quieres tener un poquito de almendras tostadas para decorarlo, también se vale, Angélica. Qué bueno que lo preguntas por si a alguien no le quedó muy claro. Pero, Samara, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Leti, por invitarme. No, al contrario, me encanta porque trabajamos con mucha ética. Y bueno, qué mejor que tú que nos digas quiénes sí, quiénes no. Y que se valoren los pacientes y siempre por expertos y por ojo clínico de un profesional en salud. Así es, Leti. Que tenga mucho cuidado siempre con todo. Muchísimas gracias. Vamos corriendo un corte. No se vayan, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!